Hector Rafael García Godoy Cáceres, nació en Moca, República Dominicana, el 11 de enero de 1921. Hijo de Emilio García Godoy Searay de Ana Antonia Cáceres Ureña. El 26 de agosto de 1944, se casó con Matilde Pastoriz Espaillat, con quien tuvo dos hijos, Ana Matilde y Guillermo García. Fue un abogado y político dominicano, presidente provisional de República Dominicana, entre el 3 de septiembre de 1965 y el 1 de julio de 1966, auspiciado por la Organización de Estados Americanos. Su abuelo paterno, fue el escritor Federico García Godoy, y su abuelo materno fue el presidente Ramón Cáceres. Su tía Rosa Delia García Godoy Searay, fue la primera mujer gobernadora en la provincia de La Vega, y fue también diputada al Congreso de la República Dominicana. Fue sobrino del pintor y escultor Enrique García Godoy Searay, realizó sus estudios primarios en su pueblo natal y asistió a la Academia Santa Ana, en Santiago de los Caballeros. En 1936, ingresó en la Central League School, en Washington, Estados Unidos, y terminó sus estudios secundarios en el Colegio Ponceño de Varones, en Ponce, Puerto Rico. Estudió Derecho en la Universidad de Santo Domingo, donde se graduó de abogado en 1944. Entró en el servicio diplomático como segundo secretario de la Embajada Dominicana en San José de Costa Rica. En 1945 fue promovido primer secretario y encargado de negocios en Managua, Nicaragua. En 1947, fue director del Consulado del Ministerio de Relaciones Exteriores. En 1948, fue secretario de la Junta de Directores, del Banco de Reservas. Más tarde, en 1954, fue superintendente general de bancos. En 1955, lo nombraron vicegobernador del Banco Central de la República Dominicana. Fue embajador en Londres, Reino Unido entre 1956 y 1963, año en que Juan Bosz lo designó Ministro de Relaciones Exteriores, renunció luego del golpe de Estado al presidente Bosz. En julio de 1964, fue escogido vicepresidente de la Compañía Anónima Tabacalero. Durante la Revolución de Abril, en 1965, fue escogido provisionalmente como presidente de la República, sustituyendo al coronel Camaño de Ño, el 3 de septiembre, y gobernó el país durante nueve meses hasta que entregó el poder al doctor Joaquín Balaguer, en 1966. Antes de marchar se organizó las elecciones nacionales de ese mismo año. Electo el doctor Joaquín Balaguer, García Godoy fue nombrado embajador en Estados Unidos desde 1966 hasta 1969. Lideró el Movimiento de Conciliación Nacional, MCM, hasta su muerte ocurrida el 20 de abril de 1970. Una calle en Arroyo Mundo fue nombrada en su nombre. Lideró el Movimiento de Conciliación Nacional, MCM, hasta su muerte ocurrida el 20 de abril de la República,